Omar Labruna es argentino, ex futbolista, entrenador de Colo-Colo, tiene 55 años, un hombre maduro. O sea, en el caso de él, los pecados de juventud no corren, los errores de juventud no corren. Es decir, es un hombre maduro y además mentiroso, un estafador de la fe pública, un posible corruptor además. Lo peor, lo peor con Labruna. ¿Qué ocurre? Que el domingo 18 de noviembre, el domingo 18 de noviembre pasado, circulaba con su automóvil, un Audi, por la avenida Las Condes, a la altura del 19.700, impactó por detrás de un taxi. Fue un accidente menor realmente. No hubo grandes daños, lesiones graves, una lesión muy leve, incluso se estima que el caso debería ir a un juzgado policía local. Pero Labruna decidió mentir. Decidió engañarnos a todos, a todos. Engañar a los tribunales, engañar a la policía, engañar a todos nosotros. Entonces dijo que él no manejaba, sino que manejaba a su esposa, Alejandra Pesavento. Surgieron algunos testigos que dijeron, no, si manejaba Labruna, si Labruna iba solo. ¿Qué es esto de que iba acompañado y que además no manejaba? Labruna se enojó, lo desmintió y surgieron las cámaras de seguridad ciudadana, las cámaras de seguridad que hay en las calles. Y esas cámaras relataron la verdad, que Labruna iba solo, que él iba manejando obviamente, que impactó por detrás de este automóvil. Llegaron carabineros, después llegó la esposa, 20 minutos después, también llegó el gerente general de Colo Colo, Álvaro Romero. En una conferencia de prensa, Labruna dijo en forma despectiva, y yo diría ofensiva, si dos o tres testigos que tienen una versión distinta haya ellos. Así se refería a la gente que estaba diciendo la verdad, este mentiroso compulsivo. Dijo también, en otra conferencia, me pone de mal humor que un hecho desgraciado con mi mujer, algunos quieran sacar réditos futbolísticos. No voy a entrar en el juego de esas personas que se creen que están por encima de todos, ellos que se creen que están por encima de todos. O sea, el ladrón persiguiendo al juez, justamente Labruna que cree estar por encima de todos, dice que los demás creen estar por encima de todos. Y agregó un detallito de lo que le había pasado para dar un toque de veracidad a la mentira. Y dijo, la puerta del copiloto no pude abrirla, ¿dónde iba yo? Y tuve que salir por encima de mi mujer, y ella quedó allí, en el auto, choqueada. Agregó, estoy con mi conciencia tranquila, hice lo correcto. Me hincha un poco la cabeza que haya tantos o que hablen tantas cosas. Pero por yo no decir otras cosas, o sea, por no yo atacarlos, me quedo callado. O sea, este tipo dice que pasó por encima de su mujer, que ella quedó choqueada. Todo esto es falso. Que está con su conciencia tranquila, que hizo lo correcto. Habría seguido manteniendo esa versión, si no es que no hubiese testigo. Y más aún, porque la palabra de él contra los otros, si no hubiese habido imágenes. Eso es la bruna. Un estafador total. La bruna iba manejando con su licencia vencida. Hacía siete meses que estaba vencida. A veces hay personas que se olvidan de renovar su licencia. La licencia se renueva cada montón de años. Y claro, se olvidan. Pero en el caso de la bruna no es que se hubiese olvidado. Tuvo inmediatamente conciencia cuando chocó, sabía que su licencia estaba vencida. Entonces decidió mentir. Incluso se dice que decidió mentir, no por la licencia vencida en sí, que es una falta menor. Sino simplemente porque no le iba a pagar el seguro. O sea, también hay un problema económico acá. Un problema económico para la bruna también menor. Pero prefirió la mentira a ponerse la mano en el bolsillo. El parte policial, confeccionado por Víctor Salazar, sargento segundo. Y el cabo segundo, Jerónimo Beltrán, miente. Dice que iba manejando la señora Pesavento. Pero resulta que parece que estos dos carabineros, están siendo investigados, eso está claro. Pero parece que recibieron unos regalos de la bruna. O sea, la bruna los corrompió. Logró en ese intertanto, rápido. Porque la bruna es rápido, es ágil en esto. Rápidamente pudo corromper a dos carabineros. No sé, yo le pregunto si usted y yo, no sé. Podemos hacer eso. La bruna lo hizo. Lo hizo en minutos. Logró convencer a carabineros que era mejor mentir. Juan Gutiérrez, que es el gerente deportivo de Colo Colo, dijo, después de un partido con Audax Italiano, dijo, hasta ayer nosotros pensábamos que la señora de Omar había chocado. Y ayer, el día del partido, determinamos que había que saber la verdad. Nos dimos cuenta que la tesis de la bruna, su versión no se sostenía. Podría haber sido mejor ayer, dijo, pero pensábamos que el partido estaba primero. O sea, para el señor de Colo Colo, el gerente deportivo, se llama Juan Gutiérrez, es más importante el partido que la verdad. Es más importante el partido que los testigos que dicen la verdad. Es más importante el partido... Terrible, ¿no? Bueno, el plantel además, o algunos miembros del plantel han respaldado a la bruna. No sé si la mentira, el engaño, la coima, no sé qué, pero lo han respaldado. Ahora, el fútbol no es una actividad normal, eso lo sabemos. O sea, no puede haber una actividad empresarial normal que no pague impuestos. Pero como todos sabemos que en el fútbol hay una relación directa con los políticos, o que hay dirigentes del fútbol que también son políticos, se las arreglaron que cuando legislaron acerca de las sociedades anónimas deportivas, bueno, estas sociedades anónimas, estas empresas no pagaron impuestos. Cada vez que se vende un jugador al extranjero en muchos millones de dólares, ni siquiera un peso va al Estado. Los ingresos son directos al bolsillo de los dirigentes de estos equipos, que son además equipos que pertenecen a personas determinadas. Sabemos también que los estadios no los construyen los equipos de fútbol, donde ganan plata, sino que con el dinero de todos los chilenos. Y sabemos también que la seguridad es proporcionada por todos nosotros, es decir, por los carabineros que los financia todo el mundo. O sea, el fútbol es una cosa rara de ese punto de vista. Y por lo tanto, con todas estas declaraciones entendemos que lo raro alcanza incluso a todo este tipo de cosas. Un hecho menor, porque estamos hablando de un hecho menor, que es un accidente de tránsito pequeño, como hay tantos. Fíjense que el conductor miente, la esposa del conductor miente, logran corromper al parecer a dos carabineros que mienten, ministros de fe, logran que el gerente general de Colo-Colo parece que pudo llegar y a lo mejor mintió también. Logra la comprensión del gerente deportivo de Colo-Colo, que dice que le importa más un partido que todo esto. En fin, todo esto es increíble. Si el fútbol fuera normal, Omar Lagruna estaría fuera de esa institución. O sea, no puede ser el líder de un equipo, de un grupo de jugadores mintiendo de esa manera, en forma desaforada. Pero no importa, a nadie le importa. Claro, yo me pregunto qué país estamos formando, qué país hemos creado, donde todos mienten en un hecho menor. ¿Qué pasará con los hechos mayores? Bueno, sabemos que en el caso de las universidades y de la acreditación de las universidades, sabemos lo que ha pasado, una mentira institucionalizada y coimas también generalizada. Pero esto se da también incluso en hechos menores. Posiblemente ni usted ni yo nos hemos dado cuenta en forma cabal del país en que vivimos.